¿Qué es el gran diálogo nacional? El control del poder político. No le interesa si un ciudadano hondureño tiene oportunidades o no oportunidades. Ninguno, ninguno de ellos ha llevado a la mesa de discusión para formar una mesa, por ejemplo, con temas económicos, temas agrícolas o algo por el estilo. Solo les interesa controlar el poder político. Esperemos que en la siguiente avanzada podamos hacerlo presionado. Yo creo que va a tener varias etapas. No se va a terminar con este tema de que van a cambiar las leyes electorales, que van a la identificación, o los diputados por elección distrital, que exista una segunda vuelta. No va a terminar ahí, porque si no, el país va a quedar, como dicen, todavía enfermo, con la necesidad de reconstruir más opciones para el país. Sí, porque los políticos no le permiten crear una confianza al país para que exista inversión. Mientras ellos están peleándose por el control del poder político, están destruyendo el ambiente para poder jalar la inversión. Y entonces esa intranquilidad destruye la institucionalidad, no hay seguridad jurídica y por lo tanto el inversionista dice espero a que se calman y se pongan de acuerdo para yo venir a invertir. Mientras tanto, se sigue destruyendo las oportunidades de los doreños. Fíjate que todos sabemos que es una ilegalidad. Tan ilegal fue lo de Mel Zelaya, tan ilegal fue lo de Juan Orlando Hernández. Entonces, reglamentarlo no cabe, porque es una ilegalidad. Por lo tanto, si pudiera haber una oportunidad, déjale a consultarle lo que debería ser el verdadero proceso, consultarle a la persona, que de repente podría darles el decirles el no de un solo, o darles la oportunidad que exista una reelección. Pero lamentablemente a ninguna de las dos partes les interesa ese tema. Ahora, ¿ya no se debería de hablar de ese tema de la reelección, don Jimmy, o sí, para lo que proponen los políticos reglamentar? Lamentablemente los políticos lo tienen en ese tema. Yo creo que ya es tiempo que lo concluyan. El pueblo hondureño está harto y sabe que con ese tema han destruido al país. Y por lo tanto, es importante que se pueda llegar a consultar y definirlo, la legalidad. Como digo, reglamentar no cabe. Legalizarlo sí, y la legalizar lo es llevándole a un plebiscito para que el pueblo decida sí o no a la reglamentar. Pero le tienen miedo. ¿Por qué le tienen miedo? Porque son dos políticos, lo único que andan buscando es el control del poder político, porque no están manejándose, no están manejando ya la bendición de la gente. Y por lo tanto, ya no hay gente, la gente no cree en ellos lo suficiente para poderles dar algún tema. Así que realmente yo creo que por la salud del país es necesario legitimizar, legalizar el tema de la reelección. Pero con el voto popular, dice usted, o sea... Es que si lo hacen los diputados, si lo hacen con el malo del presidente, si lo hacen... O sea, nadie tiene la credibilidad en el país, la perdieron. Por lo tanto, la única manera es seguir según el plebiscito que la gente decida sí o no se legaliza. Gracias por ver el video.